Me sigue haciendo daño Tu forma de quererme Me sigue haciendo daño No sé cómo entenderte Tú dices que me quieres Tú dices que me amas Pero de mí te alejas Cuando te da la gana No sé qué hacer Con este querer Me amas y me dejas Llorándote No sé qué hacer Con este querer Me amas y me dejas Llorándote Un pajarito herido Volando por los montes Cantando solitario Sus más tristes canciones Volando solitario Buscando su guarida Tratando en cualquier parte Como cura su herida Vuela Pajarito Vuela Que a los tiempos malos Mejores vendrán Pero vuela Pajarito Vuela Que a los tiempos malos Mejores vendrán Que dolor Lo que me pasa a mí Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es porque va a amanecer Y que amanezca Y que amanezca Y así ya amaneciendo Y la luz va llegando Yo sigo cantando No te sigo enterando No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es porque va a amanecer Pero hay Pero hay Lo que me pasa a mí Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es porque va a amanecer No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es porque va a amanecer No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es porque va a amanecer No te desesperes No te desesperes Gracias por ver el video